Y el doctor Antonio Balatti se refiere hoy a un tratamiento novedoso en nuestro país, que trata la difusión eréctil con excelentes resultados. La sonda de choque es un novedoso tratamiento que lo que produce a nivel de ultrasonido, a nivel de los cuerpos cavernosos, en diferentes sectores de los cuerpos cavernosos, a través de un método hidroacústico, la generación de ondas de choque de baja intensidad, pero de alta frecuencia, lo cual produce un fenómeno llamado como neovascularización, es decir, la formación de nuevas arterias a nivel de los cuerpos cavernosos, lo cual trata la causa misma de la difusión, que es la alteración o el déficit de flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos. El tratamiento está indicado básicamente para pacientes vasculares, es decir, pacientes que en la causa de la difusión se puede corroborar, objetivar una alteración en el flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos, como son en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, en los cardiópatas, en pacientes sedentarios, con sobrepeso, entre otras causas. Es un tratamiento prometedor para la difusión eréctil de causa vascular. Y muchos pacientes que ya no respondían a fármacos por vía oral, se hacen respondedores al mismo. O pacientes que ya la única vía para lograr una erección satisfactoria eran los inyectables intracavernosos, ahora se hacen respondedores a fármacos. Y los pacientes que tenían una buena evolución tomando fármacos, también bajan un escalón y muchas veces se disminuye a la mitad o muchas veces se ha suspendido la medicación con el tratamiento de ondas de choques. ¡Gracias!